El libro tiene recetas para todos los públicos. Tienes desde panes que no hay que amasar, no te tienes que manchar las manos, panes que están listos en una hora de principio a fin, Alma tiene uno de naranja y chocolate que se te caen las lágrimas. Tenemos panes para celíacos, si no puedes tomar trigo, panes para deportistas como Alma que es una maratoniana o yo que soy muy muy ciclista. Hay desde panes en sartén a panes que se tiñen con colorantes naturales, a panes que son en realidad bollos, panes que se hacen sin amasar. Yo creo que vamos, hay panes para todos los gustos y sobre todo hay de todas las dificultades, así que cualquiera que se proponga hacer pan con este libro va a conseguirlo. La verdad es que hacer este libro con alma ha sido un poco como es ella, llena de energía, alegre, positiva. Yo he puesto lo que yo sé de masas, ha sido un compartir muy agradable que creo que se transmite muy bien en el producto. La verdad es que la posibilidad de trabajar con alguien como Iván que es un experto en pan y que sabe tanto que es como una enciclopedia humana, ha sido algo fantástico. Yo creo que hemos aprendido un montón en lo que ha sido todo el proceso de hacer el libro. Es un libro divertido, con alma, yo me he tronchado haciéndolo, es un libro para toda la familia. Tiene sabor, tiene dulzor, es un libro apetecible. Hemos puesto lo mejor de nosotros y en definitiva lo ha hecho Alma, lo ha hecho yo, es un libro único, no hay nada ni que se asemece. Hasta ahora no se ha hecho nada igual, es la colaboración de dos autores muy diferentes y esto yo creo que hace que sea un libro para todos los públicos, tanto para el panarro experimentado como para el que no tiene ni idea y que sea especialmente original y único.